Hola que tal, bienvenidos a mi canal, le vamos a estar haciendo review a Marshall, el primer review de FIFA 22 Me parece una carta bastante interesante, por eso va a ser mi primer review, porque es un delantero de la Premier Que no va a estar tan caro y va a estar, parece que está chetado, vamos a probarlo a ver que tal va Tiene 4 de skills, 4 de pierna mala, tiene bajo en ataque, bajo en defensa, me gustaría que tuviera alto en ataque Pero bueno, vamos a ver que tal va en el juego, mientras vemos sus números, que tiene una velocidad bastante buena 87 de velocidad es más que suficiente ahorita al inicio del juego, el tiro si está un poquito flojo, tiene bajo el finishing Los tiros largos también está un poco bajo con 76, pero bueno es más que suficiente para empezar el FIFA Ya después pueden ir agarrando otro delantero un poco más caro obviamente El pase está de normalito a feo, porque tiene pase largo bajo y el pase corto ahí está y más o menos pegándole al bajo No tan bien, la curva está bien para los tiros, la agilidad, el regate está más o menos, la verdad con 85 de agilidad Perdón, estuviera un poquito mejor, pero bueno con 82 ahorita vemos que tal va Esta carta le podemos poner varios estilos de química, podría haber sido cazador para subirle más velocidad el tiro Al con, como la tenemos ahorita para subirle más velocidad el tiro y aparte el físico O podríamos haber puesto este, como se llama, motorcito para subirle velocidad y agilidad Y el pase que también le hace falta, pero bueno vamos a ver que tal va con este estilo de química De ahí en fuera el regate está bastante bien, control de balón también, 86, regate 88 En el físico está bastante decente esta carta con 73 de salto Un poquito baja la resistencia, vamos a ver que tanto afecta la resistencia en este FIFA 22 Si se cansan muy rápido los jugadores Y la fuerza está bastante decente con 74 y 54 de agresión Vamos a ver que tal va, recuerden si les gusta este tipo de contenido Dejen su like en el video, suscríbanse al canal Déjenme saber que otro jugador quieren que haga review en comentarios Y comenzamos con la review de Marshall Uff, que buen desmarque ahí de Marshall Se desmarcó bien, tiene buena velocidad Ahí se miró, le ganó muy bien la espalda a la defensa Le faltó un poquito el tiro, pero también el ángulo era un poco difícil meterla desde ahí Vamos a seguirlo probando a ver que tal Uy no Marshall, no me puedes fallar esa Al palo Uy, que golazo de Marshall Vamos, al minuto 85 para el empate Vamos Que golazo Que buena velocidad Condució muy bien el balón Apuntamos al ángulo Y que golazo papá Vamos, marcho Buena Vamos Se acercó muy bien para recibir el pase Tiro falso Vuelta y gol Vamos, marcho Vamos Está muy difícil crear oportunidades en este FIFA Está difícil Hay que aprovechar las que tenemos Y hasta ahorita el primer tiro de marcho en este partido y gol Fuuu, que buen desmarque de Marshall, eh Que golazo Es muy bueno Comiendo la espalda a los defensas Es muy rápido Como ya dije Se desmarca muy bien Y nos está salvando ahorita 2-1 Dos goles en este partido Uy, que buena asistencia de marcho Pero Gómez está chaparrito Y no tiene cabezazo Cualquier otro jugador hubiera metido ese gol Me está gustando mucho Marcho Que gana muy bien las espaldas de los defensas Es muy rápido Uy, que golazo papá No, eres un dios Un delantero tap Para empezar FIFA 22 La verdad Cuesta ahorita 15.000K Pero yo creo que cuando ya todo el mundo tenga el juego Va a subir a más o menos unos 25-30K No está imposible de agarrar En los primeros días Fácilmente pueden agarrar este Marcho de delantero Y les va a ayudar mucho, mucho A meter goles A remontar partidos Como pudieron ver Gracias a él ganamos este partido Metió el primer gol Nos empataron Metió el 2-1 Y el 3-1 Para asegurar El resultado Y el último fue un golazo Me gustó Como pudieron ver Marcho está muy, muy, muy chetado La verdad me sorprendió Bastante Me gusta como le gana A los defensas Las espaldas Tiene buena velocidad Buen control de balón Al principio tenía dudas En su tiro Porque me falló ahí Una En el palo Pegó Casi perdemos ese partido Pero después metió un gol Y el tiro al final Me pareció más o menos Tampoco Algo del otro mundo Pero bastante Bastante Decente Para empezar FIFA Está bastante bien Este El pase Si se queda un poco Normalito La verdad si fallaba Bastantes pases Creo que es uno De sus puntos débiles La agilidad Se siente un poquito Tronco Yo creo que si le hace falta Un poquito de agilidad Tampoco no se siente Muy, muy tronco Te puede rendir Por bastante tiempo En lo que te puedas Agarrar otro delantero Un poco mejor Que Marcho Pero para empezar El FIFA Este Esta carta Por 15k O 25 O 30 Que puede llegar a costar Vale totalmente La pena probarlo Tiene buen control De balón Buen regate El físico Está bastante Bastante bien No se sintió Que se cansara Tan rápido Marcho De hecho Llegamos a tiempos extras En el primer partido Porque estábamos Jugando un draft Y este Y lo tuvimos Todo el partido Y seguía corriendo Me seguía rindiendo Igual No sentí que Se afectara mucho La resistencia En este FIFA 22 Vamos a ver Cuanto le damos En calificaciones En ritmo La verdad El ritmo Me gustó Como ya les dije Bastante Le voy a dar Un 8.5 Porque tampoco No tiene un ritmo Así que Se lleva Todos corriendo Pero tiene el ritmo Suficiente Para poderse llevar A los defensas A la mayoría El tiro Le voy a dar Ahí Un 8 Un 8 Porque si Nos falló Una que debió Haber sido Gol Le pegamos Al palo Y también Falló Unas ahí Con su pierna Mala Le vamos a dar Un 8 La verdad Normalito El tiro Bastante bien Decente En el pase En el pase Ahí si le vamos A dar Un 6.5 Ahí Es un 50 y 50 A veces da los pases Bien A veces da los pases Mal Es su punto débil De esta carta El pase Pero bueno Lo vamos a usar O la mayoría Lo van a usar De delantero Entonces El pase No importaría Tanto ahí En el regate Si le voy a dar Un 8 Simplemente Porque si se siente Un poco tronco A veces en el partido Para darse la vuelta Es lo único Es lo único Que le sentí mal De ahí en fuera Tiene muy buen Control de balón Muy buen regate La verdad Todo lo demás Bastante Bastante decente La defensa Pues le vamos A dar un 0 Es un delantero No importa la defensa El cabezazo No No lo probamos Tanto En cuestión Del físico Ahí si le voy A dar Un 8.5 Porque aguantó Muy bien El balón Cuando lo iban A chocar Aguantaba bien El balón Lo podíamos girar Bastante bien No se la quitaban Tan fácil En cuerpo a cuerpo Este Entonces me pareció Que tiene un buen físico Rendimiento Si le voy a dar Un Un 9 Creo Porque si la verdad Es que En el primer partido Metió gol Y en el segundo Metió 3 goles Y el último Estuvo bastante Bastante bien La verdad Bueno Le vamos a dar Un 8.7 Creo que Un 8.7 De rendimiento Está bastante bien Ahí lo dejamos Calidad Precio Ahí si le voy A dar Un 9.5 Porque 15k Por este jugador Ahorita Se me hace Un regalo La verdad Es bastante bueno Este Ya si sube A 25 30k Pues todavía Vale la pena Ya ahí Ya le bajaría A 9 De calidad Precio Pero si ahorita Que van empezando Están en la web Ah pues están En las 10 horas De Gratis De EA Play No bueno No gratis Las 10 horas De EA Play Pues conviene Que lo compren De una vez Para agarrarlo Más barato Antes de que salga La versión Este Estándar Y la diversión La verdad Es una carta Bastante divertida Si divertido Bastante La verdad Si se la recomiendo Ahí le voy a dar Un 9.5 De diversión Me la pasé Muy bien Con esta carta La disfruté Lo voy a seguir Probando ahora En divisiones Y bueno Hasta aquí Llegó el review Del día de hoy Si les gusta Este tipo De contenido Dejen su like Suscríbanse Déjenme en comentarios Que review Quieren que haga A que jugador Y bueno Los espero En la siguiente review Que review